Bueno, pues seguimos con la ruta de senderos y va Gandalf. Gandalf es el gris. No vea cómo está esto de difícil, hemos tenido que pasar por un tronco, que no vea cómo se maneaba el tronco. Ah, mira, ahí está. Mira el tronco, tío. Hay algunos sitios que no podemos meter la GoPro, porque ahora mismo la tengo sin carcasa acuática. Y el martí y el cabrón cachondeándose de mí de que yo estaba pasando como los niños chicos, y ahora resulta que el caballero lo hace entero peor que yo. No vea qué vista, tío. No os vea. Cuidado. No vea, tío. Por razón le dicen Río Verde, ¿no? No lo estoy. No vea. No veo. Ah, ah, ah. ¡Guau! No vea los pesquisitos que tenemos por ahí al lado, ¿vale? Madre B. Que guai. Mira aquello de fondo, tío. Oh, mira, tío. No vea, tío. ha merecido la pena tela de venir la verdad que es un sitio que merece la pena venir es que hay que tener cuidado porque no vea como resbala claro pero tenemos que ver cosas distintas tío primero la subida y luego la bajada no sé si habrá cojones a ver si quiere salir ya el zoo de una vez tío pero el zoo se está aguantando el zoo se está aguantando senderismo de bajo coste hasta la próxima y la